Bienvenidos a nuestras conversaciones sobre la Venezuela agroexportadora. A través de Historia Viva TV. En nuestra anterior programación hemos planteado los problemas que surgieron a raíz de la ley del 10 de abril, a raíz de la conflictividad que se suscitó entre comerciantes y hacendados, entre acreedores y deudores. Este es un problema que estalló en 1938. En esta oportunidad vamos a continuar con esta problemática. También hicimos referencia a la fundación del Banco Colonial Británico. Pero ahora haremos también una breve mención, porque ya lo planteamos, al Banco Nacional, que fue creado con capital nacional y capital privado. Es decir, capital público y capital privado. Una sociedad mixta, lo cual fue muy criticado, sobre todo por los propios grandes comerciantes, por el alto comercio, los importadores, exportadores, que no consideraban conveniente ese tipo de fórmula mixta. Pues bien, en ese año 1841, cuando se crea el Banco Nacional, es promulgada una nueva ley que complementa la ley del 10 de abril y agrava la situación. ¿En qué consiste la ley de espera y quita? Esa ley establece que para dar prórroga, que era un derecho que le correspondía a todo deudor, después de haber pasado el periodo correspondiente, tenía derecho a convocar al conjunto de sus acreedores y plantearles la posibilidad de que le concedieran una prórroga para poder cumplir con sus compromisos monetarios. Pues bien, anteriormente, esa situación se resolvía por medio de una votación. Se convocaba a los acreedores y estos acreedores votaban. Si la mayoría aceptaba otorgarle prórroga, le era concedida. Si la minoría no lo aceptaba, pues debía el deudor, por lo tanto, asumir sus compromisos. Sin embargo, la ley de 1841 introdujo un obstáculo fundamental, que es el siguiente. Para poder conceder prórroga a los deudores que tenían a creencias pendientes, debía existir consenso absoluto, unánime, entre los acreedores. Naturalmente, como ustedes podrán darse cuenta, esa es una situación prácticamente imposible. Era inevitable que siempre existiera alguien que se negara. Y ese hecho va a dar lugar a una nueva confrontación, a una nueva discusión, a un nuevo elemento que se le brinda al Partido Liberal para cuestionar las políticas del partido gobernante. Cuando hablamos de partido, no estamos hablando de un partido en un sentido tradicional, porque en verdad, el partido, con un sentido moderno de estructura, con incluso filiales en distintas parroquias y demás, todo esto era algo absolutamente novedoso. Podría yo atreverme a afirmar que el Partido Liberal es el primer partido moderno en Venezuela, en esta época. Pues bien, entre la ley del 10 de abril y la ley de 1841, evidentemente, el gobierno estaba muy cuestionado y eran hechos que esa oposición estaba aprovechando para utilizar y profundizar la propaganda contra el gobierno, que, en realidad, estaba en ese momento siendo un gobierno en que prácticamente se alternaban, luego de la primera presidencia de Páez, Vargas, su salida, luego continuó Sublet, luego volvió Páez y nuevamente vuelve Sublet. En este periodo, este es un periodo de enormes confrontaciones, confrontaciones que van a llegar incluso a la violencia, a una violencia que se va a trasuntar en el año 1846, cuando hay levantamientos armados y una violencia que va a llegar incluso a extremos mucho más drásticos cuando nos acerquemos al 24 de enero de 1848. Problemas que hemos de analizar en el próximo segmento. En el anterior segmento planteamos un nivel de conflictividad realmente muy intenso en ese periodo, que va a ser el resultado precisamente de la lucha de la oposición contra el gobierno, que tiene muchos argumentos esta oposición porque está la ley del 10 de abril, la ley de 1841, el Banco Nacional con todos sus vicios y aquí se plantean situaciones interesantes, como por ejemplo, el venezolano era una editorial que tenía varios periódicos en prensa y debo además recalcar algo, en el periodo paesista 1830-1847 la libertad de prensa era extraordinaria, realmente cuando uno se dedica a leer la prensa de la época encuentra todo tipo de comentarios que se expresaban con toda libertad y allí que la prensa de ese periodo es una prensa muy rica en información porque nos permite incluso contrastar periódicos gubernamentales con periódicos opositores. Pues bien, en uno de los números del venezolano de la editorial el venezolano se publicaron unas seguidillas, unos poemas en los cuales se ridiculizaba una enfermedad que padecía uno de los directores del Banco Nacional, llamado Juan Pérez. Esta seguidilla fue considerada una difamación para Juan Pérez y este lo denunció y el jurado de imprenta decidió, por lo tanto, enjuiciar al responsable de la editorial del venezolano que, como les dije, publicaba diversos órganos de prensa y debió comparecer Antonio Leocadio Guzmán ante el tribunal el 4 de febrero de 1844. He aquí un fenómeno que nunca jamás se había producido en Caracas. Cuando Antonio Leocadio Guzmán penetra a la sala del tribunal de imprenta se encuentra con que en la calle hay más de mil manifestantes que están gritando vivas a Guzmán y pidiendo que lo liberen y que realmente anulen pues esa posible condena a que pudiera ser sometido. Ese era un fenómeno que jamás se había producido y ese contingente de hombres, esos mil hombres eran personas de sectores populares de los estratos más bajos de la población y eso alarmó a la sociedad caraqueña de una manera extraordinaria. Finalmente, Antonio Leocadio Guzmán no sabemos si por la presión de la gente que estaba en la calle o porque realmente los miembros del jurado consideraron que era conveniente liberarlo porque no había realmente elementos de juicio para una condena lo liberaron y eso significó una fiesta una manifestación por todas las calles de Caracas que también fue un hecho absolutamente inusitado que alarmó terriblemente al gobierno y a los altos estratos de la sociedad caraqueña este fue un hecho inusitado esto naturalmente elevó la popularidad de Antonio Leocadio Guzmán que se convirtió en una especie de héroe al año siguiente fallece Tomás Lander que era una de las figuras desde el punto de vista doctrinario tal vez más claras en lo que significaba el liberalismo y la doctrina liberal muy grave para este hecho y queda Antonio Leocadio Guzmán como una de las figuras prominentes de este movimiento pues bien en los años posteriores la posición de él venezolano comenzó a radicalizarse cada vez más hacerse más extrema y esto fue dando lugar a que también hubiera respuestas extremas de allí que hubo varios levantamientos armados y se culpabilizó a Antonio Leocadio Guzmán de ser uno de los promotores de estos movimientos subversivos que se generaron en 1846 Ante esta situación el gobierno ya en su etapa final Antonio Leocadio Guzmán era realmente la figura líder del partido opositor viene una etapa de proceso electoral y en ese proceso electoral Paez ya no podía participar en las elecciones su lete estaba muy desgastado y se decide optar por una figura que había sido enemiga en realidad del régimen porque participó en los levantamientos de 1831 y también de 1835 en la revolución reformista y sin embargo como durante estos años se había mantenido en una posición bastante ecuánime y guardando el orden en la región oriental se decidió avalar la candidatura de José Tadeo Monagas también conocido como el caudillo oriental esto significó que aun cuando los hombres de ese partido ministerial como lo han denominado no lo vieran con demasiada confianza pero no obstante decidieron apoyarlo porque era la única figura realmente fuerte que existía en el país como para poder establecer orden y estabilidad y así fue sin embargo José Tadeo Monagas tenía su propio proyecto político y ese propio proyecto político consistía en convertirse en líder y en un verdadero líder y con ello comenzó a establecer acuerdos con el partido liberal con quien en realidad no comulgaba demasiado desde el punto de vista ideológico y allí comenzaron a establecerse acuerdos cambios ministeriales que van a tener una repercusión realmente muy importante y yo diría que hasta trágica porque todo ese proceso va a desembocar en los sangrientos sucesos del 24 de enero de 1848 que marcan un punto de inflexión en el proceso histórico venezolano sobre este tema es que vamos a hablar vamos a explicar vamos a intentar darle alguna interpretación porque es un tema que es muy debatido y que todavía no tiene en mente una digamos una respuesta demasiado clara en cuanto a cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron pero el hecho es que este es un punto muy importante y marca el fin de ese periodo de predominio paesista en la etapa republicana en esta primera etapa republicana y marca el comienzo de una segunda etapa que yo llamaría la dinastía de los monagas o la década de los monagas bien este tema hemos de tratarlo en nuestro próximo programa a través de historia viva tv de Gracias por ver el video.